Acabamos de tener nuestro segmento Dale Patrás que de alguna manera nos hace recordar esos momentos maravillosos, dinámicos, sumamente divertidos que hemos tenido aquí en Una Vía a la Semana. Tú sabes que aquí como que hay un mercado, hay un poco de todos y aunque Osiris no está aquí, ¿él le gustan esos corillos de los mercados internacionales y eso? Yo creo que las últimas libras que él ha agarrado han sido así por estar comiendo en mercados internacionales. Vamos a ver Osiris por el mundo, porque es un mundo aquí también aparte de Villamérica. El Real Mundo. Señores, hemos dado un par de vueltas por Villamella y no hemos encontrado chicharrones. ¿Qué es lo que pasó? Aquí yo lo que veo es picar pollos chinos, veo otras nacionalidades comerciales, arepa venezolana, maní con los muchachos haitianos, pero nada, no hay chicharrones normal, muy fuerte. En este momento me encuentro en New Zealand, específicamente en el Hobbiton, barrio donde vivían los hobbits de la película El Señor de los Anillos. Síganme y veamos cómo estos enanos vivían en este monte. Seguimos Viralateando. Seguimos Viralateando. Seguimos Viralateando. Seguimos Viralateando. Aunque no sé si en la película los hobbits dirían. ¡Maya, cállate! Seguimos. Seguimos. A bebé. Sí, Maya, sí. Vamos. Aquí estoy en la esquina Hobbiton con Green Dragon. Me dijeron que el bar está en la Green Dragon. Vamos bien. Seguimos. Vamos. Seguimos. Vamos. Vamos. La construcción de este set se remonta al año 1999 y en este solar trabajaron aproximadamente 400 personas, incluyendo los sectores principales. El Señor de los Anillos se filmó durante tres meses. The Hobbits la saga solamente duró 12 días y fue grabada en este mismo set. Ah, por eso si uno piensa que esa casa se alquila. Aún siguen cosechando frutas, verduras y vegetales. En The Hobbiton nunca utilería. Todo es real. Nueva Zelanda es un país conocido por sus lindos paisajes. Y esto es muestra de ello. Para mí es uno de los paisajes más bonitos de este barrio de Hobbit. Se usa tres casas en línea, el lago, el pescado, y huele a pescado de verdad. Eso es lo más importante y lo mejor. Esa es la película. El Señor de los Anillos y The Hobbit. Finalmente en el lugar de los hechos. Bien. Eso fue todo del set donde se grabó la película El Señor de los Anillos y The Hobbit. Espero les gustó. Síganme y seguimos viajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!